Básicamente estamos pasando por un proceso no difícil, es una parte del béisbol que todo el mundo reconoce, la inconsistencia, si sabemos bien claro que estamos en el último, si sabemos bien claro que el torneo es corto, si sabemos bien claro que tenemos que hacer los ajustes para poder salir airoso en el torneo, pero no tengo la menor duda de que el equipo se pueda recuperar del mismo y poder salir airoso y estar adelante, yo entiendo que el equipo de nosotros, León, no tiene que envidiarle a nadie, a nadie, le tiene que envidiar en esta liga y preocuparse, sabemos que podemos competir, sabemos que podemos hacer las cosas, siempre cuando las pequeñiquitas cosas se puedan ejecutar, pues los fundamentos, los batazos oportunos con tu borrador en posición de anodada, yo mismo tuvimos un problemita en cual ya en cuatro, creo que fueron cuatro entradas, ya habíamos dejado seis hombres en base, esas cositas pues que tenemos que ajustarnos, si tu ves el equipo, a donde llega la inconsistencia es que damos un 9-1 pero no producimos carreras, ahí ya tu ves que en el momento oportuno pues no está llegando el batazo, y gloria a Dios pues en la casa contra el BOE, cuando Juan Carlos empezó con el doble que impuso las dos carreras, después en BOE también en Managua, Juan Carlos por el right field dio el doble tazo, impuso dos carreras más, pero de ahí para acá se ha pagado, hemos estado en un sí y un no, y yo creo que tú sabes debemos de, ellos no debemos, ellos tienen que entender que cuando llegue ese rol tienen que ser un poquito más eficientes. Yo creo que si está la confianza, yo creo que nosotros pues, tú sabes, el equipo puede, como se dice, puede levantarse porque los conocimientos están, la experiencia está, como te dije, no tenemos que envidiarle nada a nadie, yo creo que si ellos pues se concentran más, vienen pensando en la situación o anticipando la situación, yo creo que nosotros podemos levantarnos y, y incluye los pitches también, porque estoy viendo los lanzadores y iniciadores que están tirando sus cinco o sus seis entradas que son sumamente buenas, y te lo voy a decir de todo corazón, que el bullpen tiene que venir a hacer trabajo, si el bullpen no hace trabajo, lamentablemente, pues tú sabes, no vamos a, no vamos a, a producir, y te lo digo con el corazón en la mano, y el BOE se escribe como se tiene que escribir, la verdad es la verdad, y le tenemos que meter mal. No sé del área del León, pero sí reconozco que, que tienen una fanaticada sumamente exigente, lo cual pues, en todo béisbol es así, yo lo único que puedo decirles es que necesitamos ese calor, necesitamos ese gran calor, ese gran abrazo de la fanaticada del León, el cual se dice que aquí se meten ocho mil, siete mil, nueve mil personas al estadio, que a la gente a veces tiene que comprar los tickets temprano, porque si esperaban la tarde pues, no se llenaba, no entraban, esto, yo, yo le pido de verdad pues que béisbol bueno van a tener, créanme, béisbol bueno van a tener, y el calor de la persona así, del fanático lo necesitamos.